Gianza Balsa es un joven de la ciudad de Barranca Bermeja, resalta su amor y pasión por la música, un medio artístico que le permite abrir las puertas de oportunidades, donde se destaca como el intérprete de un tema musical titulado La falta que me haces en el género de salsa romántica. Empecé a cantar desde los 11 años, gracias a mi hermano que aprendió a tocar guitarra desde los 6 y me inculcó ese amor por la música, entonces desde los 11 años he venido evolucionando en todo el proceso de interpretar la música como tal. La producción del tema lleva aproximadamente 5 meses, un tiempo muy corto, pero de trabajo exhaustivo, con mucha pasión, con mucho amor se ha venido trabajando y nada, fue una canción que salió del corazón de un amigo y nosotros ayudamos como a rellenar y como a complementar el tema y se empezó a grabar instrumento por instrumento, se empezó a maquetear y pues finalmente quedó La falta que me haces, que es el nombre del sencillo que se va a lanzar el próximo 12 de julio. Este joven tiene claro que ha sido un trabajo arduo de constancia y disciplina, sin embargo cuenta con el apoyo de familiares y personas interesadas en este proceso musical, su meta es crecer profesionalmente y dejar en alto el nombre de quienes creyeron y aportaron en este proyecto. Mi familia, mis hermanos, Samuel Mancera, mi representante, Alex Peñate que fue el autor de la canción, mi hermano Kevin Zabalsa que hizo parte también de la producción de este tema musical, fueron básicamente las cuatro personas que le han metido el hombro a este proyecto. La falta que me haces, como se titula este nuevo sencillo, lo pueden encontrar en las diferentes plataformas digitales, una canción para dedicar y disfrutar de la mano de una voz barranqueña. Y no sé cómo hacer para explicarte la falta que me haces, sé que yo fui el culpable, amor. Cómo olvidar esos momentos que pasamos, cómo sentir tu piel, cómo la sentí ayer, Cómo olvidar aquel momento que vivimos, cómo olvidar aquellos besos que nos dimos.